Kuso, ¿estás listo para ver a alguien muy guapo? Sí. A ver. ¿Estás listo? Sí, ya. Super guapo. Super guapo. Nunca blanco y blanco guapo. Parece que sí me baño, ¿cierto? Me ofrezco. ¡Papachito! ¡Papachito! Yo sabía que iba a salir con una mamá. ¡Papachito! 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 Hoy tenemos un premio muy especial, Maxi. Cuéntame cuál es porque el revuelo me gusta mucho. Mejor influencia positiva o de mayor impacto social del año. Y la ganadora es... ¡Chefeson Patro! Este premio para mí tiene mucho peso porque este no es por mis contenidos, por las obras que yo hago. Y hablando de gente que me inspira, que hay alguien que me inspira mucho y conmigo, pero ustedes no tienen idea, claro, pa. Entonces yo le quiero ceder este premio a esa persona, negro, ¿está claro? ¡Aplausos, por favor! Este es un margen de las pruebas muy bien, pues, a ver si saben que no hablas en el mundo. ¿No te imaginas yo como soy de fan de este macho y estoy aquí con esta rata? Yo no le entregar testos para hacer un fiat tiro, como no tienes idea. Y bueno, bueno, nunca, pues, personalmente es primera vez que nos vemos, ni que le he pedido una foto. Por favor, ahora no soy de pedir mucho apóstol, sino a la gente que la miro. Él me dice, no, yo no quiero pedir apóstol, él me dice que le fa a mí, me dice, me cede el premio. Me esperaba, pues. Los muchachos me daban, oh, tenías que haber ganado hoy, pero, pues. No sé ni qué decir, pues, pero muchas gracias. Esta categoría es espectacular porque significa la influencia que ustedes tienen en la gente, en tantos corazones que necesitan guía, luz, amor y sabiduría. Por eso, tengo el honor de presentar al mejor influencer del año. El ganador, super ganador, es... ¡Ciencias gracias! ¡Un gran aplauso! Con este sí me quedo. Es una puntita aquí, chipa, gracias. Los nominados en la última categoría son... Mejor con el libro de este canal. A ver, yo no creo que adivinen eso, esa fue dura. Uno, dos, tres. ¡Ciencias gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Eso es bien significativo para mí porque yo, no sé, Instagram, TikTok, cualquier red social, lo hicimos unos dorados, yo le he empezado a Facebook, ahí subo tres videos a las martes, yo le saliendo de la motora, entonces eso es bien significativo para mí.